Bueno, hola, bienvenidos a todos a Play Charlie. Hoy no voy a hacer entradillas, no voy a hacer nada más, porque hoy vengo a hablar de un tema serio y un tema que me toca a lo profundo, si no es a lo personal. El jueves subí un vídeo reaccionando al tráiler de Charms, de la nueva serie, del reboot de Embrujadas, y a raíz de eso, bueno, pues he sufrido unos comentarios de personas, pues bastante indeseables, diciendo que yo era menos fan solamente por el hecho de que me gustara o me gustase la serie nueva. Esto es un total absurdo, como yo les contesté a ellos, creo que los que son menos fans de la serie son ellos, y os explicaré por qué. Estoy harto de que me cataloguen como buen fan o mal fan. Si me catalogan como buen fan, genial, porque es lo que pretendo, porque es lo que soy y es lo que siento. Si me catalogan como mal fan, pues bueno, aquí viene la respuesta. Os voy a explicar más adelante por qué creo que ellos no son buenos fans de la serie, pero antes os voy a contar mi experiencia, ¿vale? Charmed, o Embrujadas, como lo llamamos aquí en España, comenzó en el año 2001 a emitirse en España, y yo en el año 2001 tenía 11 años. Unos 11 años, bueno, pues que, como todo el mundo sabe, comienza la pubertad, comienzan los cambios, comienzan las dudas, y bueno, pues yo no estaba tampoco en mi mejor momento de vida, porque yo estaba descubriendo mi sexualidad, estaba descubriendo cómo yo me sentía, cómo eran mis relaciones con respecto a los demás... Estaba entrando ya en un momento terrible. Entonces, bueno, en este momento yo descubrí Charmed, ¿vale? Embrujadas era una serie que al principio no me llamaba nada la atención, yo veía el tráiler y era negativo, ¿sabes? Era como, mmm, qué historia tan absurda. Pero un día, un domingo, porque lo echaban los domingos a las 6 de la tarde, pues resultó que me puse a verlo. Y cuando me puse a verlo, me fasciné tanto, me fasciné tanto que cada domingo ya no volvió a ser lo mismo. Iban pasando las tardes de domingo, yo iba aprendiendo cosas, iba dándome cuenta de los valores que transmitía esa serie, que no solamente era una serie, que era algo que tocaba dentro, vamos, y era maravilloso, maravilloso. Me sentía genial. Los domingos por la tarde eran mi momento de desconexión. La serie se emitió en España desde 2001 a octubre de 2006, ¿vale? Acabó un poquito más tarde que en Estados Unidos. Imaginaos esa época, el rango desde los 11 hasta los 16, la época más crucial de mi vida. Pues esta serie me dio muchísima forma. No quiere decir que mis padres no estuvieran pendientes de mí, que obviamente. Pero esta serie me marcó, me hizo formarme como persona y me hizo darme cuenta de que la vida no es como yo la pensaba, sino que siempre hay cosas buenas. Así que nos vamos a trasladar un poquito a la actualidad, ¿vale? Ya sabéis mi historia, ya sabéis cómo me ha tocado, cómo me ha llegado, por qué llevo esto, ¿vale? No significa cualquier cosa y es así. Bueno, ya llevan unos años rumoreándose sobre el reboot, ¿vale? Y bueno, pues ha llegado el momento de que se ha hecho realidad. Las actrices parece ser que están en contra. Bueno, Rosma Coghwan está en su lucha, que me parece una lucha muy válida y muy maravillosa. Y entiendo que ahora esté centrada en eso. Y las demás, bueno, pues ha mostrado su desacuerdo. Y Holly, de una forma bastante... ¿Cómo calificarlo sin...? Bastante rabiosa, ¿vale? No quería ofender y creo que es esa la opción. Bastante rabiosa. Entiendo, entiendo su situación. Entiendo que ella sienta que no la han llamado para algo a lo que le tiene mucho cariño. Y lo entiendo y a mí me pasaría y yo también estaría muy cabreado. Pero hacia atrás. Si soy un personaje público, que quede todo atrás. Y moverlo hacia atrás. Porque no es justo meterse en el trabajo de los demás. Vamos a ponerle un poquito todo en contrapunto, ¿vale? Vamos a trasladarnos al capítulo Embrujadas de nuevo. El primero de la cuarta temporada, ¿vale? Vamos a poner Prue. Es la serie original, ¿vale? Que ya ha finalizado. Piper. Es los fans de la serie original que no están a favor del reboot. Y Holly, ¿vale? Evidentemente. Y Paige. Será, pues, la nueva serie. Y los fans que apoyamos también la nueva serie. A pesar de que la otra también nos gustaba. Prue ha muerto. Serie original. Llegará un momento en que deje de haceros referencias a esto. Piper está devastada. Fans de la serie. Holly y actrices en general. Y aparece Paige. Que es el reboot. Piper se enfada muchísimo con Paige. Os estoy contando básicamente la trama del capítulo para que lo entendáis. Piper se enfada con Paige porque piensa que viene a sustituir a Prue. Piensa que viene a destruir la familia que habían creado. Y siente que Paige no tiene ahí su sitio. Paige viene de muy buena fe a construir algo que había quedado atrás. ¿Vale? Entonces Paige viene a construir y mientras Piper odia todo lo que tiene que ver con Paige. Y no la soporta porque cree que viene a sustituir a Prue. Entonces Prue como serie original ya no está ahí pero su espíritu sigue estando. ¿Qué pasa? Que poco a poco Piper a través de Bear se da cuenta de que Paige puede aportar más de lo que quita. De que Paige está ahí para mantener vivo el recuerdo de Prue. Para mantener vivo ese poder de tres original. Y esto es lo que quiero que entendáis. Y esto es el valor de la serie. Y esto es lo que un fan de verdad debería entender acerca de esta serie. Que todos los valores que se nos enseñó con la serie son los que tienen que perdurar a día de hoy. Proteger a los débiles. Ayudar. No tirar por tierra al trabajo de nadie. Entender todas las perspectivas. Entender que todo ocurre por alguna razón y que cuando una puerta se cierra la otra se abre. Ese es el espíritu de embrujadas. Eso es ser un gran fan. Ser un gran fan no es tirar por tierra todo. Ser un gran fan no es juzgar sin haber visto. Ser un gran fan es disfrutar de lo que te pone la vida. Y haber aprendido de esa serie no solo a entretenerte sino a ir más allá. Y a darte cuenta que no todo es blanco ni negro. Que todo tiene matices. Y esta es la esencia del reboot. Mantener vivo un homenaje a las embrujadas originales. Por favor, vedlo así. Yo no lo veo como la misma serie porque evidentemente la serie original no puede... No hay otro sitio en el corazón para otra serie como esa. Porque marcó un hito. Porque marcó una era. Porque nos marcó a muchas personas. Entiendo vuestro dolor. Pero por favor, sed consecuentes. Ofreced. No quitar. Entiendo el punto de vista de Holly. Entiendo el punto de vista de los fans que no apoyan el reboot. Pero por favor, respetémonos. Porque de eso iba todo. De respetarse. Y de saber que quizá esta serie pueda ser una oportunidad para marcar a otras generaciones. Y que vuelvan a sentir eso que nosotros sentimos en un principio. Dejad de romper las cosas. Arreglad. Arreglad. Y sed felices. Y disfrutad de lo que ofrece la vida. Y disfrutad de esta oportunidad que ha pasado por algo. Espero que me entendáis. Espero que mi punto de vista se haya servido de algo. Y de verdad, muchísimas gracias por haberte pasado por este canal. Si quieres suscribirte, eres libre. Hablaré de las dos series por igual. Y si no, pues no pasa nada. Para eso estamos. Muchísimas gracias por escucharme ante todo. Hasta luego.